hasta la vista baby madre mía cómo está el patio madre mía me voy a tomar dos pastillas ya pues aquí ojo si te suscribes sería la leche hola qué tal soy ver y ben y estamos aquí de nuevo en fasmo fobia y hoy antes de meternos en nuestra partida habitual sabéis que os digo que ese 300 fue muy bonito cuando lo vimos pero ya me he cansado ya me he cansado de verlo creo que es un número que se nos queda pequeño y vamos a poner las cosas en su sitio fue muy bonito tenerte con nosotros pero has pasado mejor vida hasta la vista baby y ahí lo tenemos 350 350 suscriptores muchas gracias a todos muchas gracias a todas os lo agradezco mucho porque he de decir que luchar contra la inercia de youtube es muy complicado este canal es invisible en youtube para que tengáis una referencia en este momento hay 87 vídeos de fasmo fobia en el canal tú pones fasmo fobia en youtube o pones fasmo fobia español y probablemente entre los primeros 50 o 60 vídeos no aparezca ninguno de este canal y ya son 87 vídeos son unos cuantos es entendible estamos empezando pero esa inercia es muy difícil de vencer sólo se puede vencer con vuestro apoyo con vuestra suscripción con vuestro like con vuestra campanita y con vuestros comentarios por eso digo tantas veces que este canal llegará donde vosotros queráis y ojalá algún día youtube nos dé un poquito de visibilidad y podamos ir creciendo muchas gracias a quienes estáis ahí muchas gracias a quienes apoyáis los vídeos muchas gracias a quienes me dais ánimo con vuestros comentarios os lo agradezco de verdad bueno pues ahora sí que sí vamos a intentar darle motivos a youtube para que nos posicione bien para que nos dé visibilidad y como si no que con una partida épica en la que intentaremos sobrevivir intentaremos hacer algo grande y si no lo conseguimos pues no será por no haberlo intentado así que qué tal una rich view en dificultad pesadilla lo veis bien pues venga vámonos a ver cómo se da la cosa bueno pues aquí estamos en la rich view roadhouse con el pesado de la radio te puedes callar ya nene por favor en el próximo parche que le calle en la boca a este señor que no me interesa lo que me cuentas es muy pesado eh bueno pues como iba diciendo estamos en dificultad pesadilla estamos en la rich view roadhouse y aquí tenemos los objetivos opcionales tenemos que detectar la presencia del fantasma con un sensor de movimiento debemos escapar del fantasma durante un ataque y debemos purificar la habitación usando incienso el bicharraco bueno bicharraca en este caso se llama jennifer anderson dificultad pesadilla es decir no sabemos dónde está el cuadro eléctrico ni tenemos indicador de cordura ni lo necesitamos que para algo somos pro bueno pues como no tenemos que hacer foto vamos a entrarnos con un mf y una spirit box bueno vamos a ver si tenemos suerte a ver cómo se da la cosa lo primero obviamente va a ser intentar encontrar el cuadro eléctrico mientras que a la vez intentaremos localizar al fantasma danos una señal a ver esta puerta nada a ver si estuviera aquí el cuadro eléctrico lo del reloj a cero se lo han tomado a pie de la letra vamos a ver si está aquí estás aquí dónde estás cuántos años tienes estás aquí estás aquí madre mía cómo está el patio ya va eso pues me debe haber dejado ya a 50 o 60 de cordura esto está atacando en nada y menos estás aquí estás aquí dónde estás danos una señal madre mía voy a morir en voy a batir el récord del mundo de muerte rápida estoy por tomarme ya una pastilla acá elegí un mal día para dejar de oler pegamento con esos dos eventos paranormales ya puede haberme bajado muy fácilmente 40 podría estar a 60 de cordura ya madre mía me voy a tomar dos pastillas ya para ir rompiendo bueno sólo me cuenta una así que no me ha bajado tanto como yo pensaba bueno lo que está claro es que lo tenemos ubicado que el bicharraco está en el garaje pedíamos emociones y ahí las tenéis emociones fuertes la emoción del momento me dejo llevar ojo que tenemos aquí agua sucia ya no sabemos si está aquí bueno vamos a hacer fotitos que luego se pone la cosa complicada y del último que me preocupo yo es de las fotos vamos a dejar ahí esto traeremos la cámara de fotos traeremos una cámara de vídeo y podemos dejar también la linterna de huellas por ejemplo por ahí a mano vale la cámara de fotitos ahí estamos bueno vamos a intentar localizar ojo madre mía este es hiperactivo ahí lo tenemos a ver si tenemos por aquí pero vamos a ver te quieres apagar no no es esta esta luz no la he encendido yo ya os lo digo a ver si tenemos orbes no a ver si están en el garaje si apago la luz igual los veo y todo bueno no veo nada por aquí pues no se ven orbes a ver aquí esa luz tampoco la he encendido yo y si la he encendido no me acuerdo pero donde está esta criatura ahí sí que tenemos orbes los habéis visto ahí luego el fantasma no está en el garaje lo tenemos aquí porque los orbes marcan la habitación del fantasma así que me voy a llevar esto vamos a dejar aquí la cámara no te me aparezcas ahora criatura vamos a plantarle a ver donde has dejado la camarita ahí la has dejado muy bien muy bien esto ahí esto ahí y ahora me llevo esto esto y y no te cabe vamos a preguntarle ojo proyector 2 lo habéis visto eh que manía eh con la lucecita esta venga nos llevamos el mf para allá y no estaría mal ir pensando dónde nos vamos a esconder porque en cualquier momento con lo movidito que está el bicho le da por meternos el diente vale pues vamos a marcar el proyector dots y sabemos que gorio no es gorio no es porque lo hemos visto aquí en persona así que el gorio no es no me lo marques que no lo quiero raiju espectro banshi ente bueno hay unos cuantos creo que ya tenemos aquí todos los objetos no vamos a mirar no estaría de más llevarnos un crucifijo a ver a ver a ver a ver sensor de movimiento pues nos vamos a llevar uno y oye lo que va adelante va adelante un crucifijo y vamos a ir poniendo allí un incensito preparado que luego se pone la cosa mal bueno yo creo que el sensor de movimiento va a pitar enseguida lo vamos a poner aquí y va a ser coser y cantar esto lo plantamos aquí esto me lo guardo aquí y me gustaría saber dónde he dejado la linterna sería un puntazo saberlo aquí está vale a ver dónde nos vamos a esconder figura vamos a bajar al sótano a ver si tuviéramos aquí no y tampoco un golpecito arriba hueso ni idea no tenemos ni idea de por dónde anda tampoco vemos ouija no veo ouija por aquí ¿verdad? no bueno vámonos para arriba cierra que se sale el gato ahí va pues dónde te vas a esconder ojo un piececillo anda que a ver si tuviéramos aquí un armariete no me diría nada mal nada y nada madre mía si es que no nos dais tregua pues ahora mismo no tengo ni medio claro dónde me voy a esconder ni medio claro a ver el mf dime que es 5 no no es 5 no me ha escrito ah perdona que teníamos orbes tú madre mía madre mía si es que estás muy empanado menos mal que me ha venido se me han conectado las dos neuronas mamá dice que el tonto es el que hace tonterías vale pues ya tenemos las dos pistas ya no hay nada más banshee, yurei, yokai, raiju de estos el yokai puede atacar a 80 con 80 de cordura si vamos hablando no hemos parado de hablar en todo el rato por lo cual me parece poco probable que sea un yokai probablemente nos habría atacado ya pero bueno ya sabéis que en el nivel pesadilla nada es lo que parece el raiju nos puede atacar a 65 de cordura si hay objetos electrónicos cerca y hemos puesto el proyector dodge y probablemente cuando estábamos en el garaje nos bajara la cordura hasta 65 estaría por ahí por ahí yo por como nos ha marcado nada más entrar y nos ha soplado sospecho que puede ser el banshee lo voy a dejar marcado pero bueno puede ser cualquiera ya lo sabéis que lo que piensas que puede ser en el modo pesadilla luego es lo contrario mira tú eres vicente vicente no señora vidente el yokai probablemente lo descartaría apostaría por el banshee vamos a ver las características de cada uno el yokai me dice que hablar cerca de él le enfadará incrementando las probabilidades de que ataque la debilidad es que cuando está atacando solo puede oír voces en sus proximidades el yurei tiene una gran influencia en la cordura de las personas no creo que sea un yurei porque fijaos que lo hemos estado mirando cuando nos ha aparecido en el garaje y luego cuando nos hemos tomado las pastillas solo nos hemos podido tomar una es decir no nos ha bajado demasiado la cordura por lo tanto el yurei tampoco parece que sea luego tendríamos el raiju nos dice que la fortaleza es que obtiene su poder de los dispositivos eléctricos cercanos haciendo que se mueva muy rápido si es un raiju ya podemos correr porque corre que se las pela la debilidad es que debido a que siempre interfiere con los aparatos electrónicos es fácil de rastrear cuando ataca y por último el banshee es el que yo pienso que puede ser una banshee es una cazadora nata y atacará a cualquier cosa se la conoce por aislar a su presa antes de asestar el golpe fatal la fortaleza solo se fijará en una persona simultáneamente somos uno o sea que no hay problema y la debilidad es que temen el crucifijo y serán menos agresivas cerca de uno bueno pues ahí tenemos el crucifijo puesto no para de pasar le tenemos totalmente aquí en la zona bueno pues parece que nos ha apagado la luz ¿verdad? vamos a ver como vamos con las pruebas ya hemos detectado el fantasma con el sensor de movimiento tenemos que escapar y purificar la habitación con incienso hemos dejado un incienso ahí arriba así que vamos a por un mechero y vamos a coger otros dos inciensos vamos a purificar la habitación y vamos a ver si podemos escapar bueno parece que está aquí así que vamos a purificar ahí está purificación total de paso vamos a encender el cuadro eléctrico y seguimos sin saber dónde nos vamos a esconder aquí se marca la tarjeta y tenemos que planificarlo porque la cosa se estaba dando bastante bien solo faltaría que no supiéramos dónde escondernos y nos reventara eso sería patético total vamos a dejar aquí la camarita bueno y ya que estamos vamos al camión a por el incienso que nos falta tenemos ahí arriba otro bueno nos queda solamente como veis escapar del fantasma durante el ataque vamos a mirar en la planta de arriba si hay algún sitio majete para escondernos a ver a ver si por aquí tenemos algún sitio majo esperemos que entre tanto armario haya alguno aquí no disponible nada aquí aquí tenemos uno de los buenos este es fantástico bueno pues nada vamos a provocar al bicharraco Jennifer Anderson esta luz nos la ha encendido nuestra amiga Jennifer vale pues nos esconderemos arriba a ver dónde lo tenemos hay que correr hay que correr venga Jennifer estoy aquí vamos a bajarnos la cordura vamos a buscar la ouija oye a ver si estuviera aquí al fondo y para qué no vamos a ir con tonterías a ver si estuviera aquí aquí la tenemos venga va vamos a acercarla que si no vamos a acercar aquí la ouija luego te haré fotos luego te haré fotos no te preocupes que no te vas a escapar vamos aquí ojo vamos a ir no te vas a ir ¿Qué pasa? ¿Se puede ser más tonto? He tirado el incienso A ver si lo encontramos Me llevo este y me sirve Vale, ya, venga ¿Dónde estás? Venga, va, estoy preparado Venga Hola, Jennifer Anderson Jennifer Anderson, estoy aquí ¿Qué más necesitas, mujer? Que tire el incienso aquí Y le haga una foto a la Ouija ¿No? Venga, va Ahí la tienes ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Qué más necesitas? Más no voy a hacer No sé qué más quieres ¿Qué haga? No sé qué pretendes Vamos a encender la luz Y así nos vemos las caritas, ¿vale? Total Debo de tener ya la cordura a cero Danos una señal Jennifer Anderson Venga, va Más rock and roll ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Master? ¿Master bedroom? ¿Te has cambiado de habitación? ¿En serio? Con lo bien que estabas aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos a ver, vamos, vamos Esa te ha dolido, ¿eh? Esa te ha dolido In your face Venga, va Que me vas a hacer unas pisaditas En la sal Y vamos a irnos como unos Auténticos pros Cruza los dedos A ver si te vas a comer tus palabras Ya lo hemos hecho todo, ¿no? Hombre, 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 hombre Aquí hay mucho nivel Aquí hay mucho nivel No me lo creo Bueno, vamos a ver Vamos a ver No cantes victoria No cantes victoria Vamos primero A pegarnos aquí unos lingotazos Uno, dos Y tres Ahora vas y lo cascas Y ahora Te vas a llevar Vamos a tirar hasta la linterna Vamos sobraos Venga, vamos a hacerle unas fotitos Al bicho Al bicho no a las huellas Vamos a apagar el revientacerebros Tenemos luz ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Oigo ruido Arriba Ah, que está arriba Se nos ha cambiado de habitación Nos ha encendido el agua del fondo ¿Qué era ese ruido? Era agua sucia, ¿no? Ahora hay que preguntarle ¿Dónde está? A ver aquí Pues no sé ¿Qué era ese ruido? Bueno, vamos a intentar localizarlo Danos una señal Necesitamos saber Dónde está Para ponerle la sal Y sacarnos un dinerito Pero claro Me he tomado todas las pastillas No me apetece mucho Preguntarle, la verdad ¿Qué es ese ruido? Ah, el cuarto de dentro ¿Sigues aquí en la master bedroom? A ver, a ver A ver si está aquí Danos una señal Danos una señal ¿Estás aquí? A ver ahí Danos una señal Vamos a ver si está aquí Venga, písame la sal Písame la sal Ahí estamos ¿Solo? ¿Solo eso? ¿En serio? Madre mía O sea, que estás aquí Vale Espérate, no te vayas, ¿eh? Que ahora vengo Vamos a por más cámaras Y a por más sal Venga, corre, corre Os imagináis que acierto Que es una banshee Ya sería Sería de ser muy pro, ¿eh? Venga, vamos a ver Si sigue allí Nos pisa una poquita más de sal Ahí estamos Timba Toma Dale Adiós Ojo ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado? Eh, ha pisado La sal y no ha dejado huella Esto de la explosión esta No tendrá que ver Con que sea un Raiju, ¿verdad? Yo estoy aquí con el banshee Mira, tú eres Vicente Vicente no, señora ¡Vidente! Danos una señal Ojo Vamos a apagar la luz Que lo veremos mejor ¿Eh? Vale, esto es que se ha bugueado Por el tema de El tema de que ha roto la luz Pero se ha Se ha rayado Vale, ahí está No veo la huella ¿Dónde están las huellas? Bueno, pues yo creo que ya Ya, ¿no? Vamos a ver Cómo vamos de fotos Fotitos, fotitos Por aquí, por allá Ya está todo Bueno, no nos ha contado Estas dos Bueno, pues Yo creo que está la cosa Bastante bien Tenemos un montón de fotos Algunas totalmente inútiles Bueno, tenemos Tres fotos de pisadas Una interacción con la Ouija Otra que tampoco nos ha contado La de la Ouija El hueso El agua sucia Tenemos nuestras pruebas Hechas todas Y ahora solo nos falta Ver si acertamos Yo voy a seguir Mi pálpito inicial Pienso que es una Banshee Pero Ya sabéis que aquí Nunca es lo que parece Esto de las luces Me ha despistado un poquito Pero bueno Yo creo que simplemente Ha sido una interacción Con las luces Que puede hacer cualquier fantasma Y yo voy a marcar Una Banshee Venga, va Que vamos a triunfar Vamos a demostrar Que somos pros Y que nos merecemos Tu like Y tu suscripción Vamos a hacer una cosa Si lo acierto Te suscribes ¿Cómo lo ves? Venga Ay, por favor Ay, por favor Oh, no No Me cago en la leche No Me cago en la mar Lo último me ha hecho sospechar Lo de las luces He pensado Va a ser un Raihu Pero Por seguir ese pálpito inicial Me merezco que te suscribas Igual, eh Yo creo que sí Venga, va Piénsatelo Bueno Pues nada 280 Nos han tangado Como siempre El nivel pesadilla Es lo que tiene Que, como sabéis Están trabajando En darle una personalidad Más marcada A los fantasmas Porque es que Es muy complicado Acertarlo, eh Es muy complicado Porque a veces Te dan Sensaciones contradictorias De lo que tú piensas Que puede ser Por cómo se comporta Y luego Te encuentras con cosas Como esta Que hemos visto ahora Bueno Pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Podéis darle like Podéis suscribiros al canal Que motiva mucho Da mucha alegría Y ahí está Ese precioso número Muchas gracias A todos Muchas gracias A todas Y nos vemos pronto En nuestra próxima locura Hasta pronto Chao Mira, tú eres Vicente Vicente no, señora Vidente Vicente no, señora